sí una semana sí sí o sea lo que estuvieron muy bueno solo que el de bariloche fue como más de niña y usted tiene 14 no aparte yo dije yo voy a bariloche y vuelvo sí porque en ese momento no porque yo quiero contar una cosa quiero contar una cosa